¡Ahhh! ¡Wow! ¡Ahhh! 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 ¡Cógelo patinenco! ¡No quiero parte ninguna! ¡Yo me quedaría la luna! ¡Como el gallo de morón! ¡Pero cógelo patinenco! ¡Ay, al fiesta con el cuerpo! ¡El cuerpo se dice! ¡Ay, ay, ay! Te quedas separado, pero cóguelo ¡Mapinectón! ¡Ay, apriétalo! ¡Mapinectón! ¡Apulcuchazo! ¡Mapinectón! ¡Salud! ¡Mapinectón! ¡Eh! Me dicen que el marajo vive para la mujer maría Me dicen que el marajo vive para la mujer maría Me voy a cobrar un río para cuando tenga la mía y gozalo ¡Mapinectón! ¡Aprovechalo! ¡Mapinectón! ¡Apulcuchalo! ¡Mapinectón! ¡Ay, apriétalo! ¡Mapinectón! ¡Eh! El que solo da la leche La leche la da la vaca El que solo da la leche La leche la da la vaca ¡Mapinectón! 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 ¡Ay, que ya me voy! ¡Mapinectón! ¡Ya me voy! ¡Mapinectón! ¡Ya yo me voy! ¡Mapinectón! 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 ¡Mapinectón!